Importante, yo mejor para mí poner un Pazook sin el último, para no meter con el problema, o con este asunto, como hicimos nosotros en Suecia de la Argentina, si hicimos, que hicimos, pusimos en una cosa, después de sacar todos, muy en cosas chiquitas, como madera, como metal, después de sacar todos, no en paredes, no hay un mármol que está duro, hacer cosas más, en una de esas, en un paroje se puede, paroje, toma toda esa paroje, la realidad, no hay problema, eso quiere poner el kebab, para usted siempre ver, este de atrás de Suecia, una persona, la esposa pidió instrumentos de música, que tenía en la casa, piano, y violín, y todo, él dijo, no, es cosa de sobre, es cosa de, no, es para qué, es cosa de no necesita mucho, ¿Quién tiene razón? ¿Él o él? Ella. En este caso, ella tiene razón de alhajá, porque escrito, si el esposo o la esposa quiere repartir las propiedades, que tiene, todos, los instrumentos de música, ella toma. ¿Por qué? Porque una mujer necesita música. Una vez viajó a la Bishlomo, a la Bishlomo, a la Bishlomo, a la Bishlomo, a la Bishlomo de la Bonaerbach con taxi, y cuando entró, era música, el radio de la música. El, el, el persona que confiaba, acompañaba de la Bonaerbach, pidió al otro, No, por qué poner música, si puede bajar o tirar. Yo no me voy a bajar enojar. Entonces, él enojó y dijo, él necesita tener... Necesita una cosa de darle alegría. ¿Cómo se hizo así? Se hizo pecado. Él es bien para él. Cuando persona ve de una persona hacer pecado, ¿qué necesita hacer? Necesita escucharlo, como hizo... Entonces, también una persona, dice en ella, de la esposa no escuchar música o así, se considera neta y no es neto. Ese se puede anular, puede todo. Entonces, esta cosa de música no puede invitar a la esposa de tener, de tener este problema.